Señor mío y Dios mío, Señor, Tú eres la luz y la guía de mi vida. Gracias, Señor, por este día que ya termina. Gracias por enviar Tu Santo Espíritu a mi alma para que con sus dones pueda llegar a ser una persona buena, deseosa de cumplir siempre Tu divina y santa voluntad. Es Tu gracia la que enaltece los corazones y las almas de Tus hijos. En Ti confiamos, Señor, en Ti esperamos. Ayúdame a hacerte fiel en todo momento, en toda circunstancia, por difícil que ésta sea. En Tu insondable misericordia se apoya mi fe, Señor. Señor, abrázame y sosténme en Tu pecho hasta el amanecer. Gracias por este momento de amor que tengo contigo. Escucha mi oración y mis súplicas. Tú conoces mi corazón, Señor. Sabes mis deseos. Ayúdame, Señor, a hacerlo todo para Tu divina gloria. Gracias, Señor, yo te amo, mi Dios y Señor. Bendice mi familia, bendice mi hogar. Gracias por el techo, por la comida, por Tu bondad, por Tu misericordia. Acompáñanos en un buen descanso esta noche y permítenos levantar alegres mañana para vivir un nuevo día para Ti. Amén.